¿Quieres saber cómo buscar oro aquí en la montaña? Bueno, pues vamos a verlo aquí en el video. Acompáñame. Hola gatillos, ¿cómo les va en esta ocasión? Bueno, pues en este mismo lugar, en este mismo paraje, hemos estado muchísimas veces. Aquí está el gatillo móvil. Y en esta ocasión vinimos acá, miren. Ya tenemos aquí el equinox listo. Y vamos a prospectar algo de oro. Pero no sin antes enseñarles bien todo el panorama. Gocen la gran angular. Papá. Miren nada más qué bonito panorama. La sierra de Guerrero Al. Al fondo. Algunas de esas de telecomunicación, porque no hay señal por acá. Y de este lado tenemos un lugar muy especial gatillos, porque no sé si logren ustedes ver. Aquí hay dos tonos de material. Aquí hay gravilla, por así decirlo. Ya que hay una piedra que es más o menos como roja. Eso quiere decir algo muy, muy importante. Que aquí hay un segmento geológico. Les voy a aumentar. Aquí miren. En esta parte hay un segmento geológico. ¿Y qué es lo que pasa en estos segmentos geológicos? Bueno, generalmente aquí se ve que hay materiales más pesados. No sé de qué tiempo date ese tipo de materiales, pero podemos encontrar algo de oro aquí. Les voy a enseñar otra parte de aquí del segmento. Miren, aquí en la parte de arriba. Ahí está. En esta parte de arriba se ve perfectamente como el segmento geológico está claramente delineado. Es una línea que baja así, miren. Así. Baja hasta allá. Y la arena roja todavía viene a caer hasta acá. Ese tipo de arena roja, como ustedes lo pueden ver gatillos. Es una arena que está sumamente concrecionada, miren. Está casi petrificada. Entonces es un buen lugar para que nosotros podamos prospectar oro. Traemos el equinox. Y vamos a tratar de encontrar algunas pepitas de oro. Vamos a darle. Pues bueno, yo después de que les di esta explicación. Vamos a prender el equinox. Ahí tenemos ya todo el equipo. Traemos el pinpointer en una configuración alta. La palita de plástico que es indispensable acá, la verdad. La piqueta. Y ahora vamos a configurar aquí el equinox. En una... Vamos a ponerlo en 20. Pero primero hay que ponerlo en modo oro. Esta está en multi, 21, en 20 está bien. Y cuando encuentren una señal que sea firme. Miren, se escucha mucha interferencia. Cuando escuchemos una... Señal que sea firme. Ahí es donde tenemos que empezar. Oye, Neso. Es una pepita, pero muy, muy, muy pequeña. Vamos a ver si aquí en el barrenero que está acá hay algo. Vamos a ver si aquí en el barrenero que está acá hay algo. Vamos a ver si aquí en el barrenero que está acá hay algo. Vamos a ver si aquí en el barrenero que está acá hay algo. Vamos a ver si hay algo. Vamos a ver si hay algo que está acá. Pero no pasa nada. Este es el mundo real, gatiños. Vamos a seguirle dando Es que está muy rebaloso por acá de plano Voy a poner ahora pero Con esto bien trabado acá O sea maldición no lo puedo creer No lo puedo creer Me volví a caer Dios mío Pero yo tengo una señal aquí Esperen Pues bueno gatillos Las crivas valieron la pena miren Ahora hay que hacer el pinpointing No lo agarra Bueno pero pues esta cámara Ahí está miren Debe de ser una partícula muy pequeña de oro De plano Vamos a ver si es algo superficial No miren está Está encajado aquí Está encajado aquí en esta parte Vamos a darle un poco con la piqueta Híjole pero como se resbala uno acá en serio Tratará hacer así como un Mini escalón Para no andarme cayendo tanto Cuando menos Ahí está Perfecto Vamos a picarle Ahora la técnica es la La siguiente Volteamos el detector Tomamos la palita Es un celular Miren No sé si Miren Aquí Vamos a ponerle el macro Aquí está miren Vamos a tomarla bien Vamos a tomarla bien Y estaba muy superficial Francamente Muy muy superficial esta cosa A dejar que le de El sol aquí miren Está miren Todavía llena de De piedra De material De aquí De la este De la gravilla Pero pues aquí está Gatiños Wow Pues sí Sí valió la pena Esas De esas dos caídas Persistencia amigos Persistencia Miren Miren Vamos a voltearla Es que no puedo Grabar y voltear Con una sola mano Ahí está miren Todavía tiene hasta El color rojito De la De la misma tierra Que Que tienen estas cosas Entonces bueno Vamos a la que sigue Pues bueno gatiños A mí ya me Dejé llevar La La emoción Resulta que En estas partes Que está este Deslavado por el agua Miren Se me ha sido Más fácil Encontrar las pepitas Ya llevamos aquí este Aquí varias Pero no se las he grabado Porque la verdad Me Me emocioné Francamente Pero pues aquí Tenemos otra Miren Aquí tenemos una Y por aquí Tenemos la señal De otra Miren Una cosa Que les quiero Resaltar Es esto Miren La presencia De oro Siempre va a estar Ligada Al cuarzo Gatiños Y aquí hay Aquí hay mucho cuarzo Miren Ya vieron Este es cuarzo La misma técnica Equinones Volteado Vamos a medirle bien Aquí así Con la palita Otra manera Que le pueden hacer Así Así Miren Soplándole Se supone Que la pepita Tiene que quedar aquí Porque es más Este Más pesada Tiene que quedar Forzosamente Aquí en esta parte Tiene que quedar Bueno no Esto es una piedra Bueno no Este va a estar sin Interferencia El mismo celular Aquí está Aquí está Miren No la mueve El zopido No la mueve Miren Aquí está No la mueve No la mueve No la mueve miren aquí está, la otra pipita de oro, gatiños, otra más para la colección, ups, estoy sudando, en serio, voy a limpiar con mi propio sudor, ups, es un bolo, se me cayó, gatiños, problema, traemos este, y esta por encima, híjole, qué mala suerte, en serio, es un bolo, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué es el agua, Gatiños? Pues para quitarles toda la mugre Todo el agua ahí Polvosa Entonces quita toda la mugre Entonces vamos a ver, Gatiños Pues sí se les quitó Pero no se les quitó la mugre Bueno sí, pero no tanto la verdad Ahí está, miren Fueron varias pepitas El día de hoy vamos a hacer el conteo Noten ustedes Cómo son diferentes las pepitas Que se encuentran aquí en este En montaña A las pepitas que se encuentran En el río Estas tienen así como forma de piedra Meramente Miren Parecen piedras buenas Que de hecho son piedras Miren Son piedras estas Bueno sacamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sacamos nueve el día de hoy, Gatiños Yo creo que estuvo perfecto, ¿no? Estuvo chido eso Que cansado La verdad Más aquí sobre este sol Bueno Gatiños Pues espero que el video les haya gustado mucho Que hayan aprendido algo El día de hoy, Gatiños Y pues ahí está el oro, Gatiños Se ve chidísimo Oro siempre Siempre va a ser oro Está bien, Gatiños Bueno pues nos estamos viendo En las próximas Así que Hasta luego Bye, 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 bye De los mejores sonidos Que van a escuchar ustedes Gatiños Una zonaja de pepitas Vámonos No sé si no Voy al barranco Para andar grabando estas cosas Gracias